¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta en nuestra cita de las tres y yo deseándole muy buen provecho. Pues mire usted, en tanto que seguimos los pobladores alarmados ante los sucesos que ocurren a diario en la entidad líder del turismo nacional y captadora de millones de visitantes extranjeros. Los jaloneos y los movimientos en las oficinas desde donde se supone se trabaja en favor de la seguridad y se inicia la impartición de justicia, pues no cesan. Don Jesús Capella está presto para mandar mensajes por Twitter, utilizar las redes, pero esconde la cara cuando se presentan eventos como el ocurrido ayer sobre una de las principales avenidas de Cancún, la avenida Tulum, cuando se trata de la salida de un banco en donde un empresario fue ultimado. Los reportes informativos revelan al ejecutado del día, al embolsado de cada 24 horas, sin faltar el reporte por la desaparición de alguna jovencita. De nada sirve el esfuerzo del gobernador Carlos Manuel Joaquín González por apoyar a este señor cuando no se tienen, pese al tiempo transcurrido, pues ningunos resultados sobre la encomienda, ninguno positivo. Y se pide paciencia y apoyo porque será en diciembre o en enero del próximo año cuando puedan dar alguna información que ya resulte buena para los ciudadanos. A este paso, cada día son menos los que podemos ver los resultados positivos pronosticados, porque ninguno de los chuchos, ni Capella ni Abarca, tienen satisfecha a la población. Y mire usted que, por desgracia, no son los únicos. Don Óscar Montesioca, fiscal general del Estado, se reunió recientemente con empresarios, pero solamente para evitar se diga que no se acerque a los ciudadanos o a los grupos, porque eso de dejarlos satisfechos con sus demandas, con todo lo que ahí se dice, y presentar acciones efectivas o reportes satisfactorios, nada, eso nada de nada. Aparejado a lo anterior, resulta que ya llegaron más fuereños y serán empleados como ministerios públicos, como peritos o como policías ministeriales. El perfil que cubren contempla haber sido parte del equipo con el cual ha trabajado el recomendado del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera. Y esto, pues, obviamente lleva de la mano el despido de más de una centena de quienes actualmente cubren esas plazas. Y la justificación, dice el fiscal, es que hay pedagogos y arquitectos laborando como auxiliares del Ministerio Público. Y mire, tal vez así sea. Y se tendría que explicar si estos auxiliares están para hacer recomendaciones cuando se trata de las demandas por violaciones a menores o sobre las cada vez más frecuentes denuncias sobre fraudes en la compra-venta de casas, departamentos, locales comerciales, etc. Delitos estos que se han venido perfeccionando y que superan a lo hecho a través de juicios laborales amañados e ilegales. Pero, tristemente, estos temas no son incluidos por los políticos, menos aún por los partidos a punto de parir candidatos. Los de Morena, a quienes se les auguran múltiples triunfos, andan ocupados rechazando la alianza con el Verde, por ser este un partido corrupto. Y también andan peleando el registro de abanderados que se los aplazaron hasta el próximo 19 de febrero. Los de Movimiento Ciudadano, pues ahí con Chanito Toledo a la cabeza, andan detrás de rostros jóvenes, de rostros desconocidos, de quienes no han participado en ningún partido político para poder presentar caras nuevas y pretender así obtener confianza. Los de Confianza por Quintana Roo, pues siguen festejando la inauguración de su edificio, de su sede. Están festejando haber cortado el listón de un inmueble, desde el cual van a obedecer las órdenes de quienes los patrocina casi por completo. El PES y don Gregorio Sánchez, a quien por cierto le han venido negando permiso tras permiso para abrir su parque recreativo allá en Cozumel, no se baja del ring y tal vez entre a la catafixia, como ya es su costumbre. El PAN y el PRI se empeñan en rescatar al PES, porque dice necesitar la estructura que a través de fundaciones y con los pastores ha logrado el exalcalde cancunense. Como tienen que esperar las designaciones de los grandes dedos, porque pues el de Juan de la Luz resulta ser el indispensable, no se mueven mucho los azules y los amarillos, y dicen que sí a todo lo que se les pregunta, aunque con ello hagan el ridículo. Y si a lo anterior le agregamos apariciones en busca de una curul, como la de Luz María Beristáin, o la de Doña Gloria Torruco Garza, expresidenta, expresidente del DIF cancunense, o la segura reelección de actuales curuleros, tanto del PRD como del PAN, el panorama, mire usted, no puede ser más desalentador. Porque en este alejamiento, tanto del gobierno estatal, como de los partidos políticos, no aparece la información sobre el destino, por ejemplo, de la tienda de abarrotes a la cual habilitaron para recoger el sargazo. La llegada del sargazo, ¿verdad? Tuvo su momento de fama. Ahora lo que se ha buscado es el negocio, sin importar que siga ahí presente, dañando la recepción de turismo. Actividad que, según ASUR, ya cayó en un 2% en la terminal de Cancún. Las reservaciones para los primeros tres meses de 2019 bajaron en un 7% en Cancún. Y en la Riviera Maya ya registraron bajas hasta promediar menos del 80% de ocupación. En estos días, pues seguramente que el mal tiempo servirá, sin duda, de gran excusa. La excusa para la inseguridad, el sargazo, la falta de certeza jurídica para la adquisición de inmuebles, la prácticamente nula inversión pública y un exceso injustificable de discursos. Pues dicen que también llueve en la milpita. Oiga, a nosotros creo que nos está lloviendo y bastante. Y no precisamente para enriquecer la milpa, sino todo lo contrario, para traernos cada vez más incertidumbre y más inseguridad. Veamos hasta cuándo los políticos pues ya dejan de hacerle al cuento y se dedican, si es que alguna vez supieron lo que significa al verdadero servicio público. Gracias, hasta mañana.